Yo, nosotros, al manejo austero que hacemos de las cuentas del sindicato, no solo pagamos el entrenamiento de pileta de los guardavidas, pagamos este año las ergometrías, los estudios médicos, el seguro para la revalia y para entrenar, sino que además pudimos comprar 8 kayak que nosotros los aportamos al operativo de seguridad acuática del verano de Concordia. Entonces, bueno, ayer se capacitó, vinieron guardavidas de San José y de Colón que están dentro de la regional de la costa del río Uruguay de Sudara. También a capacitarse, destacar los dos capacitadores de salto, dos guardavidas que tienen un alto nivel profesional como instructores. Entonces, fue una muy buena jornada a la mañana en el pesca y a la tarde en Plaza Sol. ¿Esto, cuando dice aportar al operativo, van a estar a disposición en cada una de las playas? ¿Esa es la idea? Claro, cada calle está identificado con una playa, pero no solo que quedan a disposición para el verano, como Sudara Integra, el COE, por eso estuvo Mauricio Alegre también viendo. Nosotros estamos en defensa civil a través del COE. Entonces, para cualquier evento, inundación, diluvio por lluvia, lo que sea, esos calles están a disposición para trabajar todo el año en beneficio de la comunidad. ¿Esta jornada de ayer en qué consistió? Más allá de la explicación técnica, también hubo una parte práctica, ¿qué es lo que hacían? Bueno, primero, los instructores se ocuparon de explicar a todos los guardavidas, todas las partes técnicas del kayak, que fue una charla de dos horas en el Club Esca. Luego se trabajó en Correntada, en el Club Esca, y después a la tarde nos trasladamos a trabajar en Aguasquieta, con Ola, como es el lago, en toda la parte del uso del kayak. ¿Participaron todos los guardavidas habilitados para la temporada? Participaron, guardavidas afiliados, guardavidas no afiliados, es decir, todos los que pudieron ir, participaron, porque fue una capacitación abierta para todos los guardavidas de Concordia.